Por ahí algunos analistas están pendientes de lo que va a pasar con Irak y Arabia Saudita, que de pronto en una decisión más política que económica van a producir más petróleo, eso haría que baje el precio del petróleo y de pronto el dólar otra vez repunte un poquito, pero no, igual eso es bola de cristal. Sí, es una bola de cristal, lo que está sucediendo sí es verdad, es que el problema del petróleo es muy sencillo, aquí la oferta mundial de petróleo superó la demanda y la sigue superando todavía, y la superó porque en Estados Unidos, utilizando una cosa que se llama las técnicas no convencionales de explotación, a través de una tecnología que se conoce como el fracking, el fracking es lo que se llama el fraccionamiento hidráulico, la fractura hidráulica, le inyectan a depósitos de tamaño menor, le inyectan líquidos a presión a más de mil metros de profundidad y eso lo que hace es que parte las rocas, parte las rocas muy poquito, las grietas que se forman son del espesor de un tamaño de un cabello, pero eso libera, permite que el petróleo fluya, entonces ya no hay que concentrarse en los grandes yacimientos, que son como unas bolsas enormes llenas de hidrocarburos, sino en yacimientos más pequeños, y por cuenta de esa situación, Estados Unidos pasó de producir 5 millones de barriles al día, a más de 9 millones de barriles al día, y eso varió el mercado completamente, entonces los árabes sobre todo, dijeron, si no nos ponemos las pilas, esta gente nos va a sacar del mercado, y entonces, lo que hicieron fue inundar el mercado, para que las producciones o las unidades de producción de mayor costo salieran, y eso es lo que ha venido sucediendo, en Estados Unidos en el año 2014 había 1.600 plataformas de perforación de pozos nuevos, hoy en día en operación hay menos de 350, o sea, ha habido una reducción descomunal, ahí en Estados Unidos se han perdido cientos de miles de puestos de trabajo, por cuenta de esa situación, y tarde o temprano todas las proyecciones indican, es que la oferta y la demanda se van a equiparar, muy probablemente a final de este año, el problema es que hay unos inventarios descomunales, entonces, mientras, no es sólo equiparar la oferta y la demanda, sino adicionalmente beberse de esos inventarios. Analicemos nuevamente el crecimiento económico de Colombia, a la luz de algunos sectores que tradicionalmente han sido locomotoras de ese crecimiento, aquí por ejemplo hay gente de la Cámara Colombiana, la construcción de Camacol, y uno dice, bueno, tradicionalmente la construcción ha jalonado muchísimo la economía, y así otros sectores. No, lo que sucede en estas cosas es que el cambio en el precio del dólar varía dramáticamente los sectores a los cuales les va bien, y los sectores a los cuales les va menos bien. A Colombia en general, un precio del dólar, en los niveles en que está hoy, le conviene más, ¿por qué? Porque la economía se diversifica más, entonces, ¿cuáles son los sectores que se vuelven competitivos en estas circunstancias? Indudablemente la agricultura y la industria, y uno comienza a ver, sobre todo en la industria ya comienza a ver, signos claros de que las cosas están mejorando, el crecimiento industrial al cierre de febrero va más del 8% anual, claro, la mitad de ese crecimiento es por cuenta de la entrada en operación de la refinería de Cartagena, pero la otra mitad es por cuenta de otros sectores, un caso típico son las confecciones, las confecciones están creciendo a más del 10% anual, pues porque cuando el dólar se dispara, pues resulta que vuelve a ser rentable elaborar la ropa aquí y no traerla de China o de otros sitios. Nos vamos a meter en un tema pesado, y que nos toca a todos, es el que tiene que ver con la reforma tributaria, ¿para cuándo y cómo debería ser? ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros? A nosotros, en términos prácticos, nos sucedió con la caída en los precios del petróleo, como si nos rebajaran el sueldo, eso es así, y a uno, si la empresa en la que trabaja está apretada, y el jefe lo llama y le dice, vea, se tiene que, o sea, la opción es, usted se rebaja el sueldo en 20% o me toca votarlo, y uno dice, bueno, me rebajo en 20%, y uno llega a la casa y le cuenta a la familia y la primera reacción de la familia, ay sí, pero no te nos dañen las vacaciones, no sé qué, y uno trata de mantener su estándar de gasto al que estaba acostumbrado, entonces lo primero que hace es, se come los ahorros, después pide un crédito, hasta que finalmente la realidad lo acaba alcanzando, y dice, no, esto, o nos apretamos por un lado, o me busco nuevas fuentes de ingreso. Entonces, en el caso de Colombia, lo que le pasó es que en el año 2014, recaudó por cuenta del sector de minería y petróleo, 23 billones de pesos de ingresos estatales, este año, 800 mil millones de pesos, o sea, que es un bajón descomunal, o sea, la principal fuente de ingresos individual que había para las finanzas públicas hace dos años, desapareció. Entonces, claro, ante eso, obviamente uno ve que se han producido recortes presupuestales, y ha habido recortes presupuestales importantes, en el caso del presupuesto de este año, hace poco se anunció uno de 6 billones de pesos, pero pues, las cuentas siguen sin dar, porque adicionalmente hay un compromiso, una cosa que se llama la regla fiscal, que exige a que el faltante, o que el déficit público, tienda a bajar con el paso del tiempo, y eso obliga a una reforma tributaria. ¿Cómo va a venir esa reforma tributaria? Digamos que todavía no es claro, lo que sí es claro es lo que le han aconsejado al gobierno. Entonces, se citó, se convocó una comisión de expertos, y la comisión de expertos, lo que dijo fue lo siguiente, dijo, hay dos fuentes principales, el impuesto a la renta y el IVA. Lo que la comisión propone es equilibrar las cargas dentro del impuesto a la renta, porque resulta que en Colombia, el impuesto a la renta lo pagan sobre todo las empresas. El 70% de lo que se recauda por impuesto a la renta en Colombia, lo pagan las empresas y el 30% las personas. En el mundo civilizado, el 70% lo pagan las personas y el 30% las empresas. Es decir, exactamente al revés. Entonces, lo que se propone es equilibrar un poco eso. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos una tasa de impuesto cercana al 43% para las empresas. Entonces, eso desestimula totalmente la inversión empresarial. ¿Pero qué quiere decir? Que las personas tienen que pagar más. Y eso sobre todo tiene que ver con ampliar un poco la base de contribuyentes. En Colombia en los últimos 12 años se ha duplicado el tamaño de la clase media. Y Colombia es uno de los países en donde menor gente como proporción de su población presenta declaración de renta. Entonces, es un poco que todo el mundo contribuya. Y eso en teoría daría un efecto neto de recaudo de cero. Básicamente es bajarle a empresas y subirle a personas. Y lo otro que proponen es para subir el recaudo, aumente el IVA del 16 al 19%. Entonces, el IVA cuando uno ve eso, obviamente acaba siendo un tema político. Por un lado es mucho más fácil cobrarle a las empresas, a pesar de que realmente el 80% de los recaudos están concentrados como en cerca de 3 mil empresas, lo cual a mí me parece peligrosísimo. Pero el problema es político, es convencer a la gente de que tiene que pagar más en un país en el cual, pues obviamente en ninguna parte del mundo a nadie le toca pagar impuestos, pero en este hay una resistencia aún mayor, pues porque básicamente la percepción de la gente es que ¿para qué pago si se la van a robar? ¡Gracias! ¡Gracias!